Cada año el Ayuntamiento de Estepona reconoce a personas o colectivos que han destacado por su labor en el municipio en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Lo hace con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en un acto oficial en el que entrega el premio 8 de marzo. En esta ocasión se ha querido reconocer el trabajo que desde hace seis años llevan a cabo en los institutos de Estepona los docentes y orientadores y orientadoras del proyecto Observa. La verdad es que es un día muy importante y muy bonito para todas las esteponeras que estamos aquí presentes. El premio este año se le otorga al proyecto Observa que está formado por un equipo de orientadores y orientadoras de los institutos de la localidad. Y la verdad es que se reconoce la labor que hacen durante más de cuatro años en promover la igualdad. Y la verdad es que han venido los alumnos, sé que les van a hacer alguna sorpresilla de lo que supone para ellos este trabajo. Porque están trabajando durante todo el año el proyecto. Ocho profesionales vinculados a la educación han impulsado desde 2014 el proyecto Observa. En ese tiempo, aseguran, han constatado una notable evolución en la percepción que los estudiantes tienen respecto a la igualdad de género. La verdad es que es súper gratificante ver al alumnado involucrarse en este tema. Que parece que la juventud no está muy por la labor, pero es muy muy gratificante. Vemos día a día lo que hay en la realidad y vemos que con este tipo de proyectos se va avanzando mucho en los temas como violencia de género, que es tan importante en la actualidad. Lo vemos que van evolucionando, que se van implicando cada vez más. Además, es muy curioso que, por ejemplo, los primeros años eran solamente chicas las que querían participar. Y ya también hay un montón de chicos que participan en esto y la verdad es que se nota muchísimo. Sobre todo, es un cambio en la forma de educar, porque los alumnos y las alumnas son ellos mismos los que educan a sus compañeros y compañeras en el tema de igualdad, que eso es muy importante que el mensaje les venga desde iguales. Para los docentes y las orientadoras y orientadores, el premio que el Ayuntamiento les ha concedido es un refrendo a la labor que desempeñan en los centros educativos en materia de coeducación. Una sorpresa gratísima, porque nosotros trabajamos muy estrechamente con el Ayuntamiento, agradecemos muchísimo este tipo de iniciativas que tienen con los centros educativos, pero vamos, una sorpresa muy grande, la verdad, y contentísima. Estamos muy agradecidos por el premio que vamos a recibir, porque es muy gratificante tanto trabajar con este equipo de personas como trabajar con los chavales. El acto oficial ha sido presidido por el alcalde José María García Urbano y ha contado con la presencia de integrantes de la Corporación Municipal y representantes de la sociedad civil. También ha asistido un gran número de docentes y alumnos de los institutos de la localidad.